Mi mensaje para los niños, niñas y jóvenes de todo el mundo es que somos el presente, que somos ciudadanos de la hora y que tenemos una voz que debe ser escuchada desde ya y para eso podemos aportar a la observación, al comentario general número 26 por los derechos de los niños, por los derechos del medio ambiente, por la vida, por los derechos humanos. Los invito a que llenen las consultas online y pues a que se conviertan en esos líderes por la vida. ¡Gracias!